Un buen saque Madre de dios, lo que acaban de ver mis ojos Me cago en dios y me voto por fe Mi compañero está degustando, se me entrapoya Hasta luego bro, que vaya bien Madre mía Uy de maldito en maldito, es una barbaridad tío Hace una puta mierda, se la come, me la paro no sé ni como y se la vuelve a comer Oh my god Chicos, nuevo vídeo de youtube, hoy tenemos un nuevo episodio por fin ya de la serie de ganando contra dos coches en Super Sonic Legend He tardado en subir porque como ya sabéis no estoy jugando mucho pero ya subí a Super Sonic Y el coche que habéis elegido es el... El elegisteis el Hot Shot si no me equivoco Así que bueno, os estaréis viendo ahora el comentario con más likes Vamos a probarlo, vamos a ver la hitbox, coche desde que está, desde que se ha ido el juego Vamos a ver como ha dado las partidas, espero no perder porque si no bajo de Super Sonic y hasta aquí el episodio Pero bueno, vamos a intentar conseguir las partiditas Pues sorprendentemente chavales, esto es Hitbox Dominus La verdad me parecía súper largo este coche Yo pensaba que sería un Hitbox Fang o algo así Pero no, y la verdad es que tampoco tiene mucha Hitbox Fantasma Un poquito por delante, un poquito por detrás, pero bueno Hitbox Dominus, pensaba que sería Hitbox Fang o algo así Pero bueno, otro coche Hitbox Dominus, como no Así que vamos a probar las partidas Primera partida, como veis, 1872 Si pierdo dos partidas me voy al puto suelo y no hay vídeo hoy porque no seré Super Sonic La verdad, no es que me haya costado mucho jugar, subir en Super Sonic, pero al no jugar o solo jugar con Nene y Adan Pues la verdad es que meterse en Handicap a uno mismo Pero bueno, está probando este coche en Free Training La verdad, es un puto tanque soviético Es como un Dominus, pero mal hecho Lo de forzar arriba a este tío no lo sabe Se ha comido un fake espectacular Así que bueno, empezamos bastante bien Hostia, que traga Don, bro, que locura A ver, la ha hecho bien el rival, la verdad, pero A ver, este coche Training Dominus Tanquetón RD Yo creo que es como un Dominus, pero mal hecho, te lo juro, eh Además es OG Casi piqueo, justo mientras acaba, tú Ay, 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 lo que están viendo mis ojos, tú Creo que llego, estamos bien Por cierto, no habéis de episodio estos días, porque De esta serie, porque obviamente la serie es ganando en Super Sonic Legend, ¿no? Entonces si no soy Super Sonic Legend, pues El vídeo pues no tiene sentido, ¿no? Tengo que esperar a subir a Super Sonic para poder Para poder subir el vídeo Y usar este coche Voy a hacer fake, no tengo gusto, la verdad Se va a llegar a ganar Después de hacerme desviste a mí, hubiera sido triste, la verdad Voy a tirarme la pesta Quería matarle No he llevado otra, ¿no? Psycho Ay, me he quedado Es que buega muy lento, tío De verdad, este coche es un tanque soviético, tío Coche más lento de todos, eh Torro que sí, por favor Voy a tronco Pero piqueo aquí Bueno, dejó un Poder, bro Era medio open, de verdad Aquí tengo problema porque me van a matar Y no tengo gusto Vale, sí, creo que si iba a gol la paraba Pero bueno Lo que viene siendo boost no me lo dejan Mi compañero, la verdad, es que no está pensando mucho las cosas Simplemente se tira todo 46 puntos que me llevo de máquina Oh Me han dejado un open Vale, pues no me quejo, la verdad Me ha caído Me han regalado un open Buen fisting mi compañero, la verdad Bueno, más bien Fisting más del rival, la verdad Un buen saque Recordad, como siempre Fuego, Waddle, Kickoff Ha sido una puta basura No debería haberlo achaseado A ver, normal Lo he hecho mal yo ahí Vale, mi compañero está Enfrente Entonces voy a esperar un poquito A que A ver si se achasean ellos Ay, que mal pop Yo voy a popearla bien Y el gol de mi compañero Voy a esperar Mi compañero ha sido adelante No creo que haga mucho Se ha quedado sin boost ya Ahí está No tengo boost Así que no creo que la meta Bueno, si me haces el challenge Aún menos tú Porque no me lo esperaba He hecho backtrip Tragedia Vale, me la paro Ahí queda Confío en ti Bueno, me ha tirado demasiado para adelante Estoy como inseguro con este coche Te lo juro, eh Tira muy dentro, tío Vamos a un buen beat aquí A pegar el boost Tragedia real, eh A lo menos Si te hacía mi compañero Voy a hacer fake aquí un poquito Porque es que no tengo nada de boost Si no me iba a tirar Hubieran hecho un drifting o algo A menos como que Hago de intención de que voy a llegar Y se piensa en que la puedo bloquear Y así hace un tiro de mierda Soy malo Soy muy malo Voy a cortar Voy a cortar otra vez Puedo cortar otra vez Pero no sé si este tío se va a esperar Ahí de normal hubiera cortado La verdad A menos mal 50 del todo Vale Me subo a pared No creo que haga nada No sé qué ha pasado Pero el tío se ha tirado Creo que meto, eh No me meto O sea, no me esperaba Que se tirase el rival La verdad Siendo último ¿Qué ha pasado? ¿Se lo han cargado? Está muy bien Está muy bien de hecho Pero pillo el boost Mi compañero da gana Cuando caiga se la paso Esa es Y mi compañero Un puto avaricioso Que me la podía haber devuelto Y no me la ha pasado Me ha venido a matar, tú A ver, mi rey No te tires Madre mía, ¿dónde vas, tú? Qué pegada Yo ahí no estoy A ver, se la quitan entre ellos Puedo dar otro toque Espero que mi compañero no se tire No es maga del todo La pena que no me haya podido empujar ¡Oh, el gol! Perfecto La verdad, no sé si me empujo Creo que mi empujón ha servido Para que al menos no llegue, tú O eso se va a comir Una de las dos Hostia, vaya vuelto de edad ese, eh Criminal de ese vuelo, eh Hostia, de tratamiento Que como, es que tragada Hombre, empezar con una victoria Como que te motiva, ¿no? A ver, bloqueo Vale, chaval Voy a matar Ven aquí, te voy a enganchar Ha saltado Se cheta mi compañero Nice shot No puedo decir nada más La verdad Se ha chetao Ha metido un buen reset Reset double toque En el clasificatorio Bueno, tragadón del rival también Bueno, así menos Tiene pinta que va a haber vídeo A no ser que pierda un montón de puntos Porque como pierda Como voy a bajar a Supersonic Pues voy a tener que primero Subir a Supersonic Si bajo de Supersonic Y luego volver a grabar con este coche Vale, me da para No te preocupes, mi rey Tengo cero Me pegan Lo dejo Este aparece ahora Me lo ha robado A ver Venga, tira para adelante, chaval Bien, primera victoria No da Mufo A Nudo Mufa Y un dos de toque Para finalizar Efectivamente Ahí lo tenéis Vaya puta mierda De coche, tío De verdad Vaya basura Es que no se levanta Mira Estoy tirando nitro No sube No sube Es un tronco Como estos hitbox dominos Pero bueno He ganado la primera No me quejo Vamos a ir para la siguiente Y además con 10 puntetes Tabades Si pierdo esta Bajo de Supersonic Me han tocado Dos malitos seguidos Por favor, dime que este tío No es el tercer malito Por favor Entre que voy con un coche tronco Y que no me paran de tropear No está siendo gracioso Este episodio, la verdad Yo no sé vosotros Pero yo no me lo estoy pasando bien Not funny Creo que empieza con una victoria A ver, lo que al menos Yo he empezado con una victoria Digo, bueno Quizá tampoco va a costar tanto Joder Jugar solo, tío De maldito en maldito ¿Ves ahí? ¿Por qué coño te tiras, tío? ¿Por qué coño te tiras? Cuéntamelo Any of pain to me Y se ha tirado otra vez, ¿verdad? Tiene pinta que me ha tocado Otro maldito de mierda, tío Lo siento Estoy muy tilteado hoy, chavales Se va a tirar, ¿no? Es que no vas a petar No, no Es que aguanta ahí Para que vaya a petar Y se frena por un pase, tío Ahora bloqueo Tío, no se me llega por el medio Y creo que la meto Mira, como me marcan un psycho No juego más Me salgo de partido Como se derrape Vale, la tiene ahí gratis Y voy a matar ¿Te he pegado? Perfecto Un segundo, chavales Me están llamando Rápidamente Hago así Vale, empezamos bien Un peito Seguimos jugando Menos mal que le he pegado Porque vaya saque criminal Está a tirar, ¿verdad? Está Estoy uno para uno Muy mal el reset, la verdad Bueno Mi compañero está ahí gustándose Mientras vuelva Hasta luego, bro Que vaya bien Madre mía Es que Uy, de maldito en maldito Es una barbaridad, tío Hace una puta mierda Se la come Me la paro No sé ni cómo Y se la vuelve a comer Oh my god Ay, como bajé Me tiró por un puente Un buen saque Madre de Dios, bro Es que se tira todo Se me da igual todo Me voy a quedar yo Sin bus por su culta, ¿verdad? Efectivamente Se la han comido menos Sal de portería, cangrejo Por favor Menos mal, tío Lo he visto ahí enganchado Y digo, cuidado No es mal 50 Debería ser No debería pasar nada ahí Voy a matar Porque es que Me voy a seguir sin bus Me da tiempo No me da tiempo Pero, ¿por qué? ¿Por qué no está? Sigo sin bus O sea, no es mal ya, ¿eh? Se la come La gano La voy a tocar por si acaso Porque estaba viendo tragedia Toma por culo Me cago encima De verdad ¿Qué quieres que te diga? No sé si me ha puesto Sorry ahora Pero bueno Lo queo ¿Estará medio? ¿Estará medio? Se caga encima, chicos Perfecto Espérate Que se marca un psycho ¿Estoy jugando con Nene Creative? ¿Nene, is that you? ¿El Nene Europeo ¿Es este tío? ¿Cómo va, tío? Tengo que hacer P-Jump Tiene el reset, ¿eh? Vale, 40 de boost Atrás del Codega La paso Se cheta Nene Creative Mr. You Definitivamente no es Nene Creative Nene la metía 100% real No fake ¿Lo puedes entrar, por favor? ¿Ayuda? Es maldito Pero Tío, de verdad, tío ¿Me puedes dejar de tocar putos malditos? Es un puto gangrejo en portería ¿Te puedes tirar? Estoy en pared, ¿eh? ¡Uy, qué alterado! Madre mía, estoy muy alterado, ¿eh? Estoy muy alterado, tío Estoy muy alterado ¿O? ¿Se cheta? A ver, tío, ahora me da pena Esfuerzo No puedo hacer nada con eso Y llaman al teléfono, fijo Yo, de verdad Como sea mi hermano Que me ha llamado 40 veces Yo me tiro por un puente Y RT Tomar por puto ya, tío De verdad El puto teléfono Me ha dado tiempo Nidbus me pone ¿Dónde estás? No, que Nidbus Si no se ha puesto para ningún lado ¿El gol? No, de hecho con suyo Vale Vale, es buenísima Yo me cago en todo lo cagaste, tío La tira de arguero Vale, empujo Se caga encima Vale, no es mala El otro se lo habría a comer Yo me he comido el boost Que barbaridad Que barbaridad Ah, está bien Ay, voy a ver si la pincho No fuimos Vale, compañero Aguanta un pedín No pide mucho Bien Esta es mía Hostias, vaya misil Es buena, eh Buena para que me marquen, tú Dime que estás ahí Hago acto de presencia Para cagar al rival Tío, el boost Compañero Te van a ganar Quítate, pedazos de gilipollas Y me pega, tío Voy a quedarme uno para uno Y me pega mi compañero, tío Oh, quita Y me da bloquea, tío Me cago en Confiemos Siempre confié No confío Se la come, tú Un buen 50 Un reset por aquí Pepaco por aquí Cojo el boost Mata uno Y ahora mi compañero es director de orquestra Orquestra, perdón Que no sabe dar El reset Hacemos fake challenge Por tarde Eso es un toque de mierda Y no lo he matado Por favor, tírate Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor Te he buscado, amigo Lo siento El boost ya lo sería Tranquilo que me lo follo Tranquilo que me lo follo Que bueno soy Por favor Por fin ganó una, tío De verdad ¿Cómo ha costado? Luqui, Luqui Tu puta madre, Luqui Perdón, perdón 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 Te he metido un tortón Vamos Por fin ganó una Vamos, joder Coño Let's go Solo queda una partida más Los chavales Vamos a por la última partida A poder ser La verdad Venimos de una victoria espectacular Que no me esperaba ni conseguir Así que Ahora Tercera partida Bueno, tercera partida Para mí era la quinta Pero vosotros Solo habéis visto Tres Mecheta No voy a engañar He tenido que ir a un sitio Justo cuando he terminado La partida anterior Y vengo O sea Esta partida estoy grabando Una hora después de haber jugado La última que habéis visto Así que estoy un poco Un poco frío La verdad No tengo gusto A ver El friction este Me lo encontraba Hasta cuando estaba En dos mil y pico Y se de sobra Que muy bueno no es Pero Estamos en un rango El gol Espectacular Se me... Ah Que no me han dado gol A mí Perdón Me acaban de robar Chavales O sea Realmente Se la come Hasta luego La meto yo Y no me dan No me dan el gol Estoy flipando No se raguean No llega creo Mira sinceramente Me ha hecho tan mal Que me he comido De Spanish No te voy a engañar Ha sido fallo mío No te voy a engañar No debería haberme Comido este Spanish Entra de Frexin Por favor Tengo cero de boost Confiemos Tragedia real Vale Me tiro Me da peda Piqueo Genial reset Tío Podría haber hecho Cosas chingonas Mi compañero Está muy buen Está muy buen Vale ¿La dropeas Mi rey? Piqueo la ha dropeado La verdad Muy buen pase No me lo esperaba Bien Remontamos Dos a dos Chaval Frexin Vas tú Haz un buen saque Y me toco El 100% real No fake Dejo el boost Y que se tire del tirón Esa es Bueno Ha habido challenges mejores Pero también de peores Es buen pase Se cheta Me llega a chutar directo Y el gol quedó más triste En vez de hacerse el doble No tengo boost Tengo cero Voy a ir por el boost Me da igual Confié ciegamente Dejo que pushé Ese boost no lo va a tener Aviso Aviso para navegantes Que boost ahí No vas a tener ¿La bobeo para él? Para él Para Mildo Para Mildo Para Mildo J Tiene reset Vale Pillamos este boost Para que no lo tengan Tripliamos tranquilamente Tiene más effect challenge Tengo un peado Tenemos tiempo Una pena no haberme llevado el boost Voy a hacerle cagarse encima Ahí está Perfecto Con mi acto de presencia Le ha asustado Y me lo ha regalado Es bueno de Holden Mira eh Que voy Que no voy Y va a donde rame Espectacular No va Por favor Solo quiero ganar una partida más No pido mucho Vale Pido justo atrás Izquierda Frexin Te vas a tirar tú No llego a piquear Me voy a piñer Donde te he quedado Vale Tiro libre Prisio para mi compañero No Ya está Chava de Perdona por mutearme Vamos Frexin Vale Vamos a aguantar No pasa No pasa Hostia Ya tiré de mierda Tú Hostias Esa es buena Llego Vamos coño Me cago en Dios Ha metido buen pase Se ha pirado el partido Ya está Vaya ragueada Han pegado 4-2 Quedan dos minutos Y se piran Pues bien Hemos ganado Vamos con el ranking Después de haber jugado Estas partidas Con el hotshot La verdad No voy a engañar Me parece un puto tronco Es un dominus Como mal hecho Además Porque salió Prácticamente A la vez que el dominus Lo voy a poner en Decimoprimera posición Porque es que es un Es un dominus Pero mal hecho No tira menos Hitbox Fantasma Pero parece mucho más largo De lo que es Y no lo es Pero bueno Yo creo que queda Decimoprimera posición Yo creo que está bien Es un dominus mal hecho Así que Hay de peores Pero también hay de mucho mejores Así que Bueno Espero que os haya gustado Dadle like Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!